Esta es Ana, es WeThinker. Está feliz porque se le acaba de romper la nevera. Adiós, vieja compañera de tuppers. Pero Ana tiene una tarjeta WeThink, con la que puede decirle hola a su nuevo frigorífico No Fresh Combi Plus de revista de decoración. Para los que, como Ana, no se complican, llega WeThink. El banco que te ofrece una tarjeta oro sin cuota anual, que te permite pagar cómodamente y sin cambiar de banco. ¿Y tú? ¿Eres WeThinker? WeThink, tu banco sencillo.